Todo comienza con un reino mágico en el cual todos sus habitantes tienen magia, ya que allí se movilizan en escobas voladoras y todos usan magia para casi cualquier cosa al respecto, por lo que quien más tenga poder mágico en estatus social aumentaría en este reino. Pero en un bosque a las afueras de este reino está nuestro prota Mash, un chico totalmente opuesto a todo lo que se vive en este reino mágico y quien está entrenando fuertemente. Un rato después el padre de nuestro prota llamado Regro está en la casa esperando cuando es asustado por su hijo quien le rompe la puerta al intentar entrar. Esto lo sorprende demasiado pero nuestro prota le dice que no sabía si debía empujar o tirar la puerta, por lo que también le promete que la arreglaría como recompensa. Aún así su padre le ofrece algo de tomar y le pregunta si terminó la rutina que tenía, nuestro prota le responde que si lo hizo y le pregunta el por qué solo le enseña a entrenar sus músculos. Pero Regro solo piensa en su mente que quisiera contarle a su hijo que es diferente a todos los demás pero no puede hacerlo, por lo que usa una excusa en que luego le explicaría todos los motivos y se levanta para irse. Advirtiéndole a su hijo que no debe acercarse a la ciudad como siempre se lo ha pedido. Nuestro prota le promete que no lo haría pero solo unos minutos después que su padre se marcha ve un cartel que se encontró y sale corriendo hacia la ciudad. Ya que tiene mucha hambre y quiere ir a conseguir algunos panecillos. Una vez está en la ciudad mira a todas las personas que estaban usando magia, lo cual le sorprende porque la usan para cosas muy básicas en las que podría usar sus manos. Pero de igual manera basta un local en el cual pide algunos panecillos, por lo que intenta entregar las monedas pero al tener tanta hambre las aprieta demasiado y las termina doblando. Por lo que nuestro prota se disculpa con el señor y con facilidad vuelve a dejarlas en su forma original, asombrando demasiado al vendedor ya que se requiere demasiada fuerza para lograr todo esto. Pero este chico lo hizo como si nada hubiera pasado, por lo que rápidamente le entrega el pedido y en ese momento la capucha se le baja a nuestro prota. Lo cual llama la atención de todas las personas porque al verle la cara comentan que no tiene ninguna marca. Pero nadie le explica absolutamente nada a nuestro prota quien sin prestar atención se marcha de este lugar. Mientras tanto el capitán de la policía mágica llamado Brad está en la comisaria bastante molesto al ver las noticias sobre un prodigio de la academia. Pero una llamada lo extraña porque al tomar el teléfono se asombra ya que le informan sobre un niño sin marca en el rostro. Nuestro prota por su parte camina tranquilo por la calle sin darse cuenta que todos lo miran impresionado. Pero este por otro lado va concentrado comiendo sus panecillos cuando choca con un policía. El cual está bastante ebrio y muy molesto porque le haya ensuciado su uniforme. Por lo que empieza a gritarle a nuestro prota que no soporta que le hable de esta forma e intenta tomar la ropa del policía. Pero en lugar de quitársela la rasga completamente lo que enfada aún más al hombre el cual discute unos segundos más con nuestro prota. Pero son interrumpidos en ese momento cuando Brad llega hasta el lugar diciéndole al policía que no debería tomar y andar sin el uniforme completo. Aunque al ver a nuestro prota comprende que es el chico del que le avisaron que no tiene marca en su rostro. Y le sorprende la tranquilidad con la que este estaba actuando. Además que come sin importar todo lo que hizo y cuando está por acercarse reglo aparece para llevar a nuestro prota en cuestión de segundos. Lo que sorprende a todos pero Brad solo se ríe de esto. Ya que si ese chico es lo que se imagina podría significar un ascenso para él. Por lo que con su magia crea un ave para que lo rastree rápidamente. Reglo por su parte después de un rato ya estando en la casa regaña a nuestro prota por ir a la ciudad. Y como castigo le ordena que repita el entrenamiento de la mañana. Nuestro prota sale sin negarse y Reglo se siente un poco mal ya que entiende que nuestro prota quiera salir. Ya que toda la vida se ha criado en este bosque alejado de los demás. Pero le preocupa que ahora la policía mágica sepa sobre él. En ese momento se fija en una ave extraña afuera de su casa y una explosión sacude el lugar. Ya que Brad junto con dos policías más llegaron al lugar y le preguntan por el chico que vieron antes. Nuestro prota por su parte decide hacer lo más rápido que pueda la rutina terminando en minutos todos los ejercicios. Ya que después de tantos años es algo sencillo para él. Por lo que decide volver alegre hacia su casa para poder seguir comiendo más panecillos. Pero en ese momento cuando está por abrir la puerta escucha varias voces. Las cuales son de Brad quien interroga a su padre. El policía lo levanta en el aire con su magia obligándolo a que le responda donde se esconde el chico. Pero como Reglo se niega a responder Brad molesto lo arroja contra una pared. Y con magia empieza a golpearlo para forzarlo a hablar. También le recuerda que la prosperidad de este reino se ha dado gracias a que no hay humanos sin magia. Ya que estos solo dañan su raza y no tienen derecho ni siquiera de vivir. Por lo que ocultar a uno de ellos es un delito. Y promete que si les dice ellos no lo culparían de nada. Pero Reglo en su mente sabe que nunca lo haría. Ya que recuerda como desde niño él siempre fue tratado como alguien inútil. También su misma madre lo regañaba y lo trataba mal por no tener magia de alto nivel. Lo que hace que su linaje se vea deshonrado. Desde entonces él tuvo que vivir por su cuenta recibiendo cantidades de insultos todo el tiempo de personas que no lo veían como alguien útil. Ya que su magia era bastante débil y por el hecho de que no sabía muchas cosas más. Eso lo llevó a pensar que no servía para nada y que nadie lo extrañaría si muriera. Pero cuando estaba por hacerlo oyó un llanto cerca y al acercarse vio a un bebé sin marca. Esto lo asombró demasiado y comprendió que este bebé al igual que él había sido rechazado. Ya que nadie lo amaba y ahora eran lo único que se tenían mutuamente. Por lo que él al final decidió criarlo ya que a pesar que no llevaba su misma sangre sería el mejor padre que él podría tener. Y le daría una vida mucho mejor de la que él tuvo. Por lo que ahora frente a Brad Regro le grita a nuestro prota que huya de este lugar. Esto molesta al policía quien ordena a los demás que busquen al chico mientras empiezan a golpear a Regro por mentirles y ayudar a este chico. Pero cuando están por darle un golpe mortal la puerta en ese momento explota. Seguido de esto nuestro prota de un solo golpe hace que un policía atraviese una de las paredes. Mientras que al siguiente policía nuestro prota de una sola palmada lo noquea contra el suelo y Regro no comprende por qué no había huido. Nuestro prota le responde que solo lo tiene a él como su padre y no lo abandonaría nunca. Advirtiéndole a los policías que por lo que hicieron conocerían el verdadero infierno. Brad por su parte se burla de que lo amenace mientras que sus compañeros saben que ni un mago bien capacitado podría vencerlo. En ese momento Brad empieza a preparar un hechizo con el cual logró ahuyentar a un dragón cuando estaba en la academia. Pero solo unos segundos después de la explosión todos miran asombrados que nuestro prota está en este lugar sin moverse. Porque con un solo movimiento de su mano logró desviar el ataque mágico. Por otro lado Brad muy furioso empieza a lanzarle diferentes hechizos poderosos. Pero nuestro prota cada vez lo detiene mucho más fácil e incluso se burla del capitán ya que le da tiempo de hacer malabares e incluso regatear como si fuera una pelota. Pero nuestro prota en ese momento toma la varita de su padre y Brad un poco asustado porque este chico si puede usar magia crea un escudo. Con el cual está seguro que nadie podría destruirlo. Pero nuestro prota toma impulso y arroja la varita mágica con tanta fuerza que atraviesa el escudo de Brad. Rasgándole una parte de su cara y haciendo que el capitán caiga al suelo impactado. Mientras que nuestro prota les advierte que si vuelven a tocar a su familia les quitaría la vida. Brad al escuchar esto empieza a reírse porque nunca había visto a alguien así de fuerte y le tiene una propuesta para él. Ya que en este reino cada año se elige al iluminado divino. Un estudiante que Dios elige como el mejor y si nuestro prota logra convertirse en ese iluminado los dejaría en paz. Pero si no acepta por otro lado seguiría persiguiéndolos y no podrían estar en paz en ningún lugar. Ya que ni tan siquiera podrían volver a la ciudad. Además Brad le confiesa que lo apoyaría ya que le interesa su fuerza y quiere el reconocimiento que da este título con algo de dinero. Nuestro prota al final termina aceptando porque solo quiere que su padre logre vivir en paz y que nadie lo moleste por otro lado. Pero Regro en ese momento les dice que es algo imposible ya que se trata de una academia mágica y sería muy difícil para él. Algo que nuestro prota no cree que sea tan difícil ya que tiene un solo objetivo. El cual es dejar que él con su padre tengan una vida normal y si el mundo no se lo permite tendría que hacer pedazos del mundo usando solo sus puños. Ahora si vienen los chidos. El día del examen cientos de estudiantes esperan afuera de la academia para poder ingresar. Mientras que el supervisor llamado Cloud mira con curiosidad a todos los aspirantes sabiendo que solo el 3% de ellos logra aprobar los requisitos para ser aceptados. Aunque no puede evitar fijarse en nuestro prota quien está en medio del lugar ejercitándose lo que le parece muy extraño. Mientras que Regro y Brad intentan camuflarse para supervisar que le vaya bien a nuestro prota. Unos minutos después Cloud se presenta frente a todos los estudiantes quienes asombran al verlo aparecer en medio de las llamas. A diferencia de nuestro prota quien cree que es peligroso está tan cerca del fuego. Pero los demás estudiantes empiezan a hablar que Cloud es el séptimo mago más prometedor de todo el reino por lo cual su magia es muy conocida. Por lo que el maestro les dice que en este momento iniciaría el examen y con su magia hace aparecer del suelo unas bancas de piedra con hojas y plumas. De esta manera iniciaría el examen escrito y confía en que nuestro prota no lograría aprobar. Ya que las hojas para terminar este examen están encantadas por lo que las letras se mueven en todas direcciones y deben usar un hechizo para organizarlas. Lo que preocupa bastante a Regro y a Brad. Pero nuestro prota al ver que las letras no dejan de moverse se enoja demasiado y les advierte que deben detenerse ya que Furioso rompe la pluma. Lo que hace que rápidamente su examen se organice de una manera perfecta. De esta forma nuestro prota logra terminar el examen y es de los primeros en terminar. Esto molesta un poco al maestro y aún más cuando en las siguientes pruebas el chico logra superarla sin problema. Aunque muchos no se fijan que en realidad hace uso de su fuerza para fingir que tiene mucho poder mágico. Lo que cada vez se enfada aún más al supervisor quien avisa que llegaron a la prueba final. Por lo que con su magia en todo el campo crea un laberinto gigante del que deben salir en menos de media hora. Quienes lo consigan serían aceptados al final en la academia. Nuestro prota por su parte lo ve como algo muy sencillo por lo que se extraña bastante. Pero una chica llamada Lemon llega a su lado preguntándole si podrían ir juntos. Nuestro prota no está seguro pero ella le dice que se podrían ayudar mutuamente y le ruega bastante por lo que nuestro prota termina aceptando. Pero el camino se hace más lento debido a que Lemon se asusta con cualquier trampa y siempre las activa. Lo que empieza a hacer que nuestro prota se pregunte si le ayuda en algo ir junto a ella. Por lo que después de caminar varios minutos oye algo cerca por lo que planea ir lo más rápido posible. Pero Lemon usa su magia para hacer que unos grilletes sometan a nuestro prota evitando que este pueda moverse. La chica en ese momento se disculpa por hacerle esto pero tiene que evitar que siga avanzando por motivos que no puede decirle. Eso extraña a nuestro prota quien se levanta rápidamente y le dice que él también tiene motivos para aprobar. Por lo que con solo mover sus manos y piernas rompe los grilletes asombrando a Lemon ya que se supone que eran irrompibles. Pero nuestro prota sale corriendo dejándola allí sola cuando un guardián gigantesco aparece. Este le dice un acertijo a la chica sobre un animal y también la golpea en la mano para que no pueda lanzar más hechizos. Lemon asustada no sabe que responder y siente que es su culpa por traicionar a alguien como Mash. Por lo que muy triste solo acepta ser eliminada por este guardián pero en ese momento nuestro prota aparece golpeándolo mientras le dice que este acertijo está mal. Pero Lemon mira asombrada como venció a este guardián gigantesco y le pregunta por qué volvió por ella. Nuestro prota le dice que ella le recordó a él cuando era pequeño y que haría lo necesario para poder aprobar. Por lo que le propone que vayan juntos a la salida porque sabe cómo llegar rápidamente. Mientras tanto el maestro mira alegre que pronto se acabaría el tiempo y sabe que no podrían cumplir con el examen. Aunque todo lo planeó para que este chico no pudiera completarlo ya que las trampas y la chica que envió haría que se demorara bastante. Pero en ese momento todos oyen un ruido de algo rompiéndose y miran asombrados como luego de una explosión nuestro prota sale junto a Lemon. Impactando a Cloud porque estas paredes tenían un metro de espesor. Mientras que en lo alto de una torre un anciano mira con muchísima curiosidad a nuestro prota. Pero los demás chicos empiezan a reclamarle que hizo trampa al romper el laberinto. Lemon por su parte no soporta oír lo que estaban diciendo y grita que no fue culpa de él sino que ella estuvo todo el tiempo retrasándolo y evitando que avanzara. Ya que Cloud le prometió que si ella hacía esto podría aprobar el examen y al ser de una familia pobre sabía que no tenía muchas opciones. Pero Mash aún así la salvó de morir por este guardián. Cloud se molesta porque ella lo haya delatado y empieza a cargar un hechizo ya que igualmente es el supervisor y puede reprobar a quien él desee. Pero rápidamente nuestro prota le rompe la barrita antes que el hechizo sea completado diciéndole al maestro que no debe hacer algo como esto. Esto enfurece aún más a Cloud pero en ese momento una voz hace que todos se giren. Viendo impresionados como el director de la academia llamado Wall está allí. Quien le informa que él tomaría la supervisión de todos los aspirantes y haría las entrevistas. Advirtiéndole a Cloud que luego hablaría con él al privado. Por lo que en ese momento se lleva al primero de los estudiantes hasta un salón para interrogarlo. Nuestro prota se sorprende un poco pero le agradece la oportunidad. Wall le pregunta por qué decidió venir a la academia. Nuestro prota le dice que lo hace porque quiere que su familia viva en paz lo que causa que muchos de los maestros no lo consideren una respuesta válida. Aún así el director también le pregunta el por qué salvó a esta chica ya que al hacerlo podría haber reprobado. Nuestro prota le dice que sintió que era lo correcto porque si no lo hacía se arrepentiría después. Wall le dice que parece que no piensa en las consecuencias porque si esa esfinge hubiera sido más fuerte no hubiera salvado a la chica ni hubiera aprobado. Pero nuestro prota le responde que sin importar que fuera más fuerte él de igual manera lo hubiera intentado. Wall al escuchar esto solo se ríe porque esa es una actitud decidida pero debe saber que hay miles de seres más fuertes que él a lo que se podría llegar a enfrentar. Por lo que también debería pensar qué hacer cuando tenga que luchar contra uno de esos ya que podría enfrentarse a un poder como el del mismo director. Quien invoca con su magia un monstruo gigante el cual tiene una flecha de hierro gigante que se acerca a un muñeco vudú. El director le explica que ese hechizo hace que el alma de quien más desee sea puesto en este muñeco y si la flecha lo atraviesa éste moriría. Por lo que quiere comprobar qué haría cuando tenga que decidir pero nuestro prota sin pensarlo golpea la flecha haciéndose daño en la mano mientras que no le hace nada al hechizo. El director le dice que a esto se refería porque es mucho más poderoso que él y ahora no podría hacer nada más. Aunque todos se asombran al ver que nuestro prota pone sus manos bajo una punta de esa flecha y la detiene mientras hace fuerza. Al tiempo que le dice al director que su magia no podría sostener algo tan grande durante mucho tiempo y sería nada más una prueba de resistencia. El director le responde que el poder puede ser usado para ayudar a los débiles y controlar a los fuertes. Por lo que le explica que su academia se esfuerza en que deben usar más el poder para salvar que para dañar. Por lo que al ver a nuestro prota confirma que él de verdad si tiene esa disposición y rápidamente quita su hechizo disculpándose por ponerlo de esta manera a prueba. Nuestro prota le responde que no pasa nada al respecto ya que él le respondería una pregunta que le hizo hace unos minutos. Ya que si tuviera que enfrentarse a alguien tan fuerte como el director en ese caso de que fuera su enemigo lo haría papilla con solo sus puños. Lo que asombra a todos los demás maestros pero el director alegre le da la bienvenida a la academia de magia Aston. Al siguiente día nuestro prota va a su primera clase donde la maestra se molesta porque rompió un candado en lugar de usar magia para abrirlo. Pero nuestro prota se excusa en que la magia se le da fatal y un compañero suyo se extraña por esta actitud. Pero cuando las clases terminan el chico se da cuenta que le asignaron la misma habitación con nuestro prota. Por lo que rápidamente se presenta como Finn y nuestro prota por su parte también lo hace. Aunque le avisa que no sabe mucho y puede que haga muchas preguntas iniciando por cómo podría convertirse en un visionario. Finn le explica que según su rendimiento en clases, exámenes y eventos obtendría unos puntos que serían convertidos en monedas de cobre, plata u oro. De esta manera quien más logre conseguir monedas de oro y tenga la mayor clasificación sería quien se convierta en el visionario divino. Algo que muchísimos estudiantes aspiran a conseguir y le desea la mejor de las suertes para él. Pero nuestro prota por su parte no sabe si podría llegar a conseguirlo al no poder usar magia. Unos días después nuestro prota tiene clases sobre cómo volar en la escoba. Aunque él no puede hacer que esta se eleve con magia lo que causa que un chico se le acerque para burlársele. Pero nuestro prota golpeando el suelo con el pie hace que la escoba se levante como si pudiera volar. Después de esto la maestra les dice que supervisaría la velocidad y el chico reta a nuestro prota para que convitan entre ellos dos. Algo que nuestro prota acepta y una vez la maestra da la orden todos quedan impactados porque en segundos nuestro prota está al final del lugar. Por otro lado ninguno de los estudiantes sabe lo que sucedió pero Finn si logró verlo porque nuestro prota lanzó la escoba con su fuerza. Y luego saltó hasta ella logrando con el impulso llegar tan rápido al objetivo. Pero el competidor de nuestro prota enojado le reclama que debió hacer trampa. Nuestro prota por su parte no entiende por qué sigue molesto. Y otro compañero llamado Kabil usa magia para silenciar a quien estaba discutiendo. Disculpándose con nuestro prota por lo que estaba diciendo su amigo. Y le propone que sean amigos ya que le parece alguien muy interesante. Nuestro prota por su parte está de acuerdo y Kabil le propone que se reúnan más tarde en este lugar. Mientras que los demás compañeros se preocupan de que Kabil use como víctima a nuestro prota. Una vez termina la clase Kabil se encarga de golpear a su compañero por haber perdido contra nuestro prota. Y ser humillado frente a toda la clase. Pero al menos se motiva porque el mismo podría vencer a este chico nuevo. Nuestro prota por su parte le pregunta a Finn por qué todos le tienen miedo a Kabil. El chico le explica que Kabil es hijo de un gran noble de la asociación de magos. Por lo que tiene vínculos con el subdirector. Y el mismo ya ha visto cómo es capaz de expulsar a un estudiante que no le agrade por completo. Por lo que es por esta razón que muchos le tienen miedo y evitan hacerlo enojar. Esa tarde nuestro prota se entretiene fabricando panecillos el mismo. Y motivándose para ser el mejor estudiante. Por lo que se le olvida ir al lugar donde Kabil lo había citado. Por lo que al siguiente día nuestro prota se extraña al ver uno de sus libros quemados. Pero no le da importancia. Y Kabil se le acerca para preguntarle el por qué no fue. Nuestro prota le explica que se le había olvidado por completo. Por lo que Kabil le dice que ya pasó por lo que por esto no importa. También le dice que se enteró que él quiere ser visionario divino. Por lo que puede ayudarle ya que tiene buena relación con el subdirector. Por lo que él podría hablar bien de nuestro prota si a cambio le ayudan algunas cosas más. Lo que nuestro prota termina aceptando. Por lo que el resto del día se dedica a hacer las cosas que Kabil le ordena. Mientras que Finn lo mira con algo de tristeza al saber todo lo que le hacen a nuestro prota. Quien en una de estas clases le confesó que estaba alegre de tener un buen amigo como lo era Finn. Luego de varias horas Kabil se burla porque Mash ha estado haciendo todo lo que le pidan. Pero ahora quiere molestarlo mucho más. Por lo que le ordena a Finn que no solo le queme los libros sino que también empiece a dañarle la ropa. Pero Finn está muy arrepentido de lo que había hecho por lo que se niega ya que no lo ve correcto. Esto molesta demasiado a Kabil quien con su magia somete al chico diciéndole que debe disculparse por lo que acaba de decir. Nuestro prota por su parte se da cuenta que llevaba uno de los libros de Finn por lo que lo busca para poder devolvérselo. Encontrándose con la escena de su amigo Finn arrodillado y sangrando. Kabil le dice que le estaba pidiendo perdón pero cuando nuestro prota se acerca con su amigo Finn se disculpa. Porque era el quien le estaba dañando los libros por órdenes de Kabil. Algo que el no pudo negarse por miedo a ser expulsado. Pero no pudo seguir haciéndolo luego de que nuestro prota lo considerara un buen amigo. Kabil le dice a nuestro prota que no debe seguir prestándole atención a un chico como este. Y le pide que mejor lo acompañe. Ya que irían a reunirse con el subdirector y podría aprovechar para conocerlo. Pero nuestro prota sin hablar simplemente se levanta y lo toma del cabello. Estrellándolo con mucha fuerza contra el suelo y diciéndole que quien se debe disculpar es otra persona. Aunque el golpe es tan fuerte que lo termina noqueando y ahí se da cuenta que cometió un error. Ya que si se entera podría ser expulsado. En ese momento llega el subdirector de la academia Farman avisando que lo vio absolutamente todo. Por lo cual están en grandes problemas porque el padre de Kabil le confió a su hijo. Y ahora tanto nuestro prota como Finn empezarían un proceso académico por no respetar las autoridades. Algo que le parece increíble ya que un inecto como Mash no lo conozca. Nuestro prota por su parte enojado golpea al subdirector por ofenderlo. Y en segundos empieza a cavar un agujero. Diciéndole que si ya cometió un error no pasaría nada si comete uno más. Por lo que empieza a intentar enterrar al subdirector. Diciéndole que así lo expulse él seguiría intentándolo. Así ya no sea estudiante vendría y sepultaría a su vida. Lo que asusta a todos sus demás compañeros y al mismo Farman. Unas horas después nuestro prota es llevado frente al director de la academia por lo que había hecho. Wall le explica que la agencia de magia quienes son como la ley del país. Porque allí hay algunos visionarios divinos quienes velan por el orden. Y la integridad le enviaron una carta solicitando la expulsión de Mash por su comportamiento. Aunque sabe que también tiene que ver de la influencia del padre de Cavill quien está en la agencia. Y le confiesa que si algo le molesta es quien no vela por todos los demás. Ya que él como director se ha dado cuenta de muchas cosas que funcionan mal. Y que quien tiene más poder mágico quiere hacer lo que los demás le obedezcan sin decir absolutamente nada. Por lo que entiende que nuestro prota actúe de la manera en lo que lo hace ya que está intentando proteger a quienes son los más débiles. Como lo había hecho anteriormente en el laberinto y también aquí con su compañero Finn. Por lo que él quisiera que se volviera un visionario divino. Nuestro prota le confiesa que este es su objetivo por el cual vino a la academia. Y igual le explica como podría llegar a conseguirlo. Ya que debe conseguir la mayor cantidad de monedas posibles y así debería participar mucho en clase y aprobar todos los exámenes. Prometiéndole que si lo hace él como director se encargaría de evitar al subdirector y a la agencia que intente expulsarlo. Lo cual nuestro prota acepta y le dice que intentaría realizar todo esto. Al siguiente día nuestro prota caminaba por el pasillo hablando con Finn cuando un chico llamado Tom los intercepta. Proponiéndole a nuestro prota que se una al equipo de ellos para el torneo de duelos en escoba. Nuestro prota les dice que no sabe volar en ellas pero Tom les dice que ya todos saben que rompió el récord. Por lo que le gustaría mucho que se les uniera y pudieran ganar. Por lo que al siguiente día nuestro prota termina estando con el equipo de Tom. Aunque como no sabe muy bien qué hacer todos los demás intentan animarlo. Mientras que muchos en el público empiezan a buchear a nuestro prota porque no se mueve del suelo. Mientras todos los demás ya están concursando. Pero nuestro prota recuerda que si quiere ser un visionario divino debería ganar en todos los torneos. Ya que esa es la única forma de llegar a tener una vida en paz con su padre. Después de varios minutos nuestro prota sigue allí en el suelo mientras que su equipo va perdiendo. Tom baja para preguntarle por qué no estaba jugando y comprende que no le ha explicado las reglas a su compañero. Por lo que le dice que el objetivo es anotar con la pelota tantos goles como sea posible en el aro que defienden los rivales. Además la magia está prohibida y solo se permite la destreza para volar con la escoba. Por lo que Tom le pide a nuestro prota que dé lo mejor de sí para que ellos puedan ganar. Aunque también se dice el mismo que es difícil ya que van perdiendo 40 a 10. Pero Tom decide que seguiría jugando y cuando empieza a volar un jugador del equipo rival lo impacta por sorpresa lanzándolo con demasiada fuerza hacia el suelo. Todos se asustan porque Tom ha sido uno de los mejores deportistas y nuestro prota va con su compañero. El cual se lamenta y siente que se fracturó algo al respecto. Por lo que le reclama a quien lo derribó que esta es una conducta antideportiva. Pero el chico le responde que en este lugar no importa la deportividad sino que lo importante en este lugar es ganar. Por lo que ya lo conseguirían y ahora le llevan 40 puntos de ventaja. Tom le dice a nuestro prota que en realidad lo importante no es ganar sino es dar todo en la competencia. Solo de esa manera demostrará que puede ser el mejor y nuestro prota molesto porque le hicieran daño a Tom se levanta rápidamente. Sosteniendo con mucha fuerza su escoba para de un salto estar en el aire. Todos se asombran al ver que sí puede volar pero rápidamente descubren que no está volando sino que se sostiene en el aire. Gracias a que mueve con tanta velocidad sus piernas para evitar que caiga nuevamente. Nuestro prota le pide a un compañero que le pase el balón y todo el equipo rival al ver que no puede volar se le burlan. Están lanzándose todos en su contra para quitarle el balón. Pero nuestro prota con su fuerza arroja el balón a una velocidad tan impactante que desequilibra a todos los del equipo rival y anota en ese momento. Aunque aún están 49 puntos por debajo si nadie cree que pueda llegar tan siquiera a empatar. Pero todos quedan asombrados al ver que el balón toma un efecto demasiado extraño y regresa como un boomerang hacia donde nuestro prota. Quien vuelve a lanzarlo nuevamente con una fuerza y precisión la cual causa que siempre vuelva hasta él luego de anotar. De esta manera todos solo pueden ver como nuestro prota lanza y recibe el balón muchísimas veces. Mientras que el marcador va subiendo rápidamente a su favor superando los 100 puntos y llegando hasta 999. Momento en el que el tiempo se termina y el equipo de nuestro prota es proclamado campeón de este duelo. Lo que desata que todos los estudiantes griten y celebren la victoria. Mientras se disculpan con nuestro prota por llegar a bucharlo. Luego de la victoria nuestro prota recibió una moneda de plata para romper el récord de la mayor victoria en un duelo. Y Tom se le acerca para felicitarlo. Orgulloso de que hiciera que su equipo llegara a ganar. Por otro lado esa noche un chico mira la noticia sobre la victoria de nuestro prota lo que no le alegra demasiado. Ya que sospecha que es el siguiente y sabe que estaría en peligro por sobresalir tanto. Al siguiente día nuestro prota está recibiendo más atención de la que prefería en el salón y en ese momento llega Lance. Tom lo mira asombrado porque tiene dos líneas en su rostro pero no lo reconoce. El chico le dice a nuestro prota que deberían jugar a algo. Y saca una jarra la cual al destaparla atrapa a Tom, Finn y a Lemon. Dejando solo a nuestro prota por lo que Tom le dice que si quiere que sus amigos sean liberados debería verlo en un rato en el bosque. Unos minutos después ambos se reúnen allí y nuestro prota le pregunta que es lo que quiere. Lance le dice que solo quiere apostar y le muestra dos monedas de plata lo que asombra a Tom. Ya que es muy difícil que alguien tenga varias monedas y menos aún que las apueste. Por lo que esto sumado a las dos líneas de Lance significa que es alguien muy poderoso. Ya que en este mundo lo normal es tener una sola marca pero aquellos que tienen dos son vistos como los elegidos por la magia. Por lo que Lance le dice a nuestro prota que deben luchar porque sabe que no podrá ganarle a alguien tan débil como para preocuparse por los demás. Pero como nuestro prota no le responde se molesta e inicia atacándolo con una magia gravitacional. La cual hunde parte de la tierra donde ellos están de pie pero nuestro prota se lanza a atacarlo. Lance le dice que no podría hacerle nada si intenta atacarlo sin magia. Y con un rayo de magia gravitacional entierra a nuestro prota en el suelo. Mientras le dice que es imposible que alguien que no tiene aptitudes mágicas sea elevado al nivel de alguien con un poder tan grande como él. Si es que lo llegaba a tener. Por lo que Lance le dice que lo humillaría para demostrarle que no puede ser digno ni siquiera de una moneda de plata. Pero nuestro prota empieza a levantarse. Mientras que Lance le dice que no debería intentarlo porque ningún humano logra soportar el peso de su magia. Nuestro prota solo le responde que no necesita levantarse y enterrando más su mano agarra una raíz gigante con la que al levantarla hace que Lance retroceda perdiendo el equilibrio. Lo que nuestro prota aprovecha para atacarlo directamente y aunque Lance intenta detenerlo con su magia. Nuestro prota logra rozarlo quitándole uno de los accesorios que este tenía. Por lo que nuestro prota muy curioso lo toma y al ver que tiene una foto de una niña mira extrañado a Lance. Quien le dice que no es nada malo sino que se trata de su hermana menor a la cual quiere demasiado. Seguido de esto Lance toma por sorpresa a nuestro prota preguntándole que es lo más importante en este mundo. Mash piensa que responder y le da varias opciones. Las cuales están como la familia o los panecillos. Pero esto solo enoja más a Lance quien le dice que lo único importante en este mundo es su hermanita menor por la cual es capaz de acabar con todo el mundo. Seguido de esto va hasta el borde del alcantilado y pone allí el jarrón. Avisándole a nuestro prota que soltaría el artefacto y luego aceleraría la caída con su magia. Por lo que aprovecha que nuestro prota intenta salvar a sus amigos para atacarlo también. Algo que no lo enorgullece demasiado pero todo lo hace para asegurarle lo mejor a su hermanita. Ya que ella era quien a pesar de que él era golpeado por ayudar a las demás. Ella le decía que la hacía sentir muy orgullosa ese corazón tan noble que tenía. Pero solo unos días después su hermanita cayó enferma y sus padres le dijeron que tenían una extraña enfermedad. La cual consumía su poder mágico y también su maná por lo que los médicos le daban 5 años para que agotara sus reservas. Por lo que les dicen que solo deberían esperar y no se podría recuperar. Lo que significa que perdería su poder mágico y la entregarían al gobierno. Lance por su parte no podía aceptar que sus padres pensaran en abandonar a su hermana. Por lo que lleno de mucha impotencia le prometió a ella que la salvaría. Ya que se convertiría en un visionario divino para cambiar las reglas de la agencia mágica y poder salvarla de ser ejecutada. Es por esta razón que no permitiría que ni tan siquiera nuestro prota intentara hacer su competencia. Pero al arrojar el jarrón al vacío y aplicarle la magia ve asombrado como nuestro prota se quita su uniforme. Al tiempo que tomó una posición mientras que todos sus músculos se expanden para luego en segundos desaparecer luego de una gran explosión. Apareciendo nuevamente un momento después mientras le dice a Lance que debería detenerse porque este jarrón estaba vacío. Por lo que rápidamente revisa a Lance encontrándose al jarrón de sus amigos y le dice que no es alguien malo sino que en el fondo son igual de nobles los dos. Eso hace que Lance recuerde a su hermanita y aunque está impactado porque Mash le pidiera no seguir luchando este acepta. Dándole de igual manera una moneda de plata porque él le había hecho una apuesta. Por lo que después de esto se marcha mientras que los amigos de nuestro prota muy alegre lo abrazan ya que estaban muy preocupados por llegar a morir. Luego de unos días nuestro prota habla con Finn en su habitación ya que comprende que fragmentos de moneda de plata le sirven. Porque al conseguir cinco puede cambiarlas por una moneda de oro. Por lo que piensa como puede conseguir más mientras que Finn justo se acuerda en ese momento de que ellos no han hecho la tarea de pociones y deben entregar los resultados en unas horas. Eso le preocupa demasiado pero Lance quien pasaba por allí les dice que es increíble que no lo hubieran hecho. Ya que esto bajaría puntos a la facción Alder en la que se encuentran y nuestro prota se acerca para pedirle que les ayude ya que él si debió hacerla. Algo que Lance no está tan convencido pero luego de que nuestro prota le mostrara el artefacto con la imagen de su hermana acepta ayudarlas porque solo ver a su hermana lo tranquiliza bastante. Por lo que todos van hasta la cocina donde Lance les explica que ellos deben conseguir dominar a una mandragora llorona. Con lo que él usa magia para poder dormirla y de esta manera se puede usar así que espera y ellos lo hagan. Finn lo intenta pero su magia es demasiado débil y no logra calmar a la mandragora. Mientras que nuestro prota sin magia causa que la mandragora empiece a llorar incluso más fuerte. Lance le explica a Finn como hacer que su magia salga más fluida. Dándole algunos consejos para que sus hechizos sean más efectivos. Y Finn haciéndole caso a lo que le decía logra conseguir que la mandragora deje de llorar. Esto lo alegra bastante por lo que empieza a creer que Lance es una buena persona. Mientras que nuestro prota está siendo atacado por la mandragora la cual se volvió mucho más grande y está mucho más agresiva de lo normal. Pero nuestro prota decide darle una bofetada con lo que termina dejando inconsciente la mandragora y puede seguir con el siguiente paso. Lance rápidamente corta una de las mandragoras y la cocina en segundos para terminar rápidamente creando una poción. Finn por su parte mira muy asombrado ya que lo hizo ver tan fácil pero no entendió absolutamente nada. Y nuestro prota por su parte cree que él se entendió. Ya que sabe de cocina por lo que sigue todos los pasos pero termina creando un panecillo. Por lo que Lance les explica paso a paso como crear la poción. Pero queda asombrado al ver que nuestro prota sin importar que haga siempre termina fabricando panecillos. Por lo que al final se da por vencido y le dice que es malo en todo menos en combate. Pero recordando el duelo que tuvieron antes le avisa que no volvería a perder nunca más. Aunque tampoco permitiría que nadie intente robarle sus monedas. Eso asombra a nuestro prota pero promete que él no dejaría que nadie se aproveche de los demás. Por otro lado el director de la academia tiene algo de miedo por el hecho de que pronto empezarían las luchas de las facciones. Mientras que esa noche una secta se reúne porque ellos están convencidos que los visionarios divinos deben ser elegidos solo de la facción Lang y no de la facción Adler. Al siguiente día nuestro prota se asombra porque está en medio de un bosque con sus compañeros y se preguntan que tipo de clase tendrían. Por lo que mientras hablan un chico llega gritando que es el mejor y al ver a nuestro prota sabe que es de quien muchos hablan. Pero no le parece alguien que sobresalga por lo que Lance le explica a nuestro prota que este chico es Dot uno de los mejores de la facción de ellos. Pero Dot se enfurecen porque mientras estaba alardeando de sus habilidades nadie le presta atención y se frustra al ver que nuestro prota tiene una chica que si se interesa por él. Por lo que advierte que no se quedaría sin hacer nada porque nadie debe quitarle el puesto a él. Pero son interrumpidos cuando el maestro de la clase aparece explicándoles que sería una clase conjunta entre las facciones de Adler y de Lang. Por lo que deben ir al bosque y eliminar escorpiones gigantes por los que obtendrían monedas de cobre si son normales o de plata si llegan a ser de los más fuertes. Por lo que deben esforzarse ya que también son muy peligrosos y les desea lo mejor. Todos los estudiantes empiezan a caminar mientras que Dot sale de primeras ya que no planea dejarse derrotar de nuestro prota. Pero cuando nuestro prota estaba hablando con Lance un chico llamado Iron lo toma por la espalda. Ya que ha escuchado mucho acerca de nuestro prota y no planea dejar que consiga hacer nada en esta prueba además de que lo tendría vigilado. Por lo que sin avisar hace que un tronco impacte por sorpresa a nuestro prota quien cae al suelo mientras el maestro les avisa que no permitiría peleas entre estudiantes. Iron le dice que solo estaba bromeando pero nuestro prota le lanza una mirada de odio y es Lance quien lo detiene diciéndole que no vale la pena. Ya que Iron es parte de la otra facción y es conocido por hacerle daño tanto a estudiantes como a maestros. Por esta razón le prohibieron subir del cuarto grado pero no lo expulsan porque sus padres tienen vínculos entre la agencia. Aunque nuestro prota le dice que solo estaba furioso porque pensó que le había dañado su panecillo pero al final no fue así. Después de un rato caminan hacia el bosque y en unos minutos nuestro prota se pierde separándose de Lance. Encontrándose luego de unos segundos con Dot quien camina decidido a ganar los mayores puntos cuando se asombra al ver a nuestro prota. Por lo que empieza a reclamarle que sería el mejor y nuestro prota lo apofetea para que se calme. Justo en ese momento oyen como una chica grita asustada pidiendo ayuda ya que un chico la estaba atacando. Pero Dot rápidamente usa un hechizo de fuego para noquear al acosador y la chica se le acerca agradeciéndole mucho por todo lo que hizo. Esto intimida un poco a Dot y más aún cuando ella le hace insinuaciones con algunos coqueteos más intensos. Ocasionando que Dot no resista porque la chica estaba usando magia encantadora para aprovecharse y evitar que los de la facción de Adler consigan monedas. Por lo que también intenta coquetear y hacerle los cumplidos a nuestro prota pero se asombra al ver que su magia no hace efecto en él. Ya que ni tan siquiera cuando aumenta el poder de su hechizo logra hacer que nuestro prota muestre algún signo de atracción. Por lo que al final ella no comprende nada y que estaba sucediendo. Ya que es el primer hombre que no es afectado por su magia y decide que al menos usaría a Dot. Quien justamente se levanta en ese momento preguntando porque tiene esa mirada triste. La chica le dice que hay un estudiante que la acosa todo el tiempo y se ha estado aprovechando de ella. El cual se trata de Iron y llorando le dice que no sabe que hacer al respecto. Esto causa que Dot se llene de ira porque alguien se aproveche de esa manera de una chica. Y promete que él se encargaría de darle la paliza de su vida a este acosador. En ese momento una voz le dice que eso es lo que en realidad quisiera ver. Ya que Iron llega al lugar con un rostro de alegría esperando poder entretenerse con algunos ineptos novatos. Pero Dot lleno de ira empieza a lanzar hechizos mágicos de fuego en contra de Iron. Creando incluso una ráfaga de fuego el cual explota con bastante fuerza. Mientras que nuestro prota solo mira el combate mientras come un panecillo. Pero cuando el humo desaparece se da cuenta que Iron se protegió con su magia. Y en segundos impacta en el estómago a Dot dejándolo en el suelo. Seguido de esto lanza una roca tirándole el panecillo a nuestro prota mientras se burla de ellos. Ya que son unos simples novatos y no podrían ni tan siquiera hacerle pasar un mal rato. Y en cambio él si lo disfrutaría demasiado. Pero nuestro prota en ese momento lo mira fijamente porque Iron cometió un gran error al tirarle su panecillo. Iron por su parte sigue burlándose de ellos y les dice que simples novatos no podrían vencerlo. Por lo que les ofrece un trato y es que si logran resistir 5 golpes de su magia. Entonces los dejaría irse e incluso apostaría una moneda de plata. Además que promete que no seguiría acosando a la chica. Dot por su parte acepta de inmediato porque solo de recordar como ella lloraba sabe que debe ser muy fuerte. Pero Iron le dice que también debe aceptar nuestro prota el trato. Dot no está de acuerdo porque no tiene nada que ver e incluso propone que él mismo reciba los 10 impactos. Esto asombra a Iron porque no esperaba que alguien fuera capaz de proponer algo como esto. Pero está de acuerdo con esta propuesta y espera que logre resistir aunque no lo ve nada fácil. Pero de igual manera lanza su primer hechizo con el que hace que Dot sangre de inmediato al sentir el impacto tan fuerte del metal contra su cuerpo. Aún así este se levanta para seguir resistiendo mientras que Iron con una risa perturbadora empieza a lanzar hechizos tras hechizos contra Dot. Haciéndolo sangrar cada vez más hasta llegar al noveno hechizo. Pero queda sorprendido al ver que Dot si se levanta de nuevo y se dispone a recibir el último golpe. Ya que Dot en su mente sabe que aunque se vea patético recibiendo golpes por una chica que no conoce sabe que está haciendo lo mejor por ella. Y de esta forma lograría ser un gran líder pero Iron emocionado le dice que este último golpe sería aún más fuerte y lo lanza hasta el suelo. Pero sin que nadie lo esperara Dot sangrando y con muchísima debilidad logra levantarse para caminar hacia Iron reclamándole que logró resistir todos los golpes. Aunque luego de varios pasos cae al suelo porque no puede mantenerse en pie. Iron solo se le burla ya que era imposible que resistiera todo esto y solo es un inútil. Pero Dot le pide a nuestro prota que se marche junto con la chica. En ese momento la chica se acerca a Iron diciéndole que no debería aprovecharse tanto porque Dot todavía está bajo la influencia de esa magia. Por lo que ellos dos empiezan a burlarse de Dot porque creyó que una chica como ella estaba interesada en él. Y este aguantó todo ese dolor por un simple engaño. Pero sus burlas son detenidas cuando nuestro prota le arroja un panecillo a Iron diciéndole que ya le molestó lo que estaban haciendo y les advierte que deben prepararse como escoria que son. Ya que ahora Iron debe resistir los 10 golpes que él le iba a mandar. Por otro lado Lance se pregunta si nuestro prota está bien. Iron por su parte solo se burla porque siempre le han molestado los que son como nuestro prota y como Dot. Ya que aquellos que se sienten especiales pero en realidad no son absolutamente nadie. Y él disfruta demasiado dañándoles ese orgullo. También le gusta arrastrarlos por el suelo y ver como sufren sin poder hacer absolutamente nada. Esto es algo que siempre le ha divertido y ahora podría entretenerse demasiado por lo que intenta golpear nuevamente a Dot contra el suelo. Pero nuestro prota se lanza en su contra. Algo que Iron bloquea al usar su magia y le hace un pequeño corte en la cara a nuestro prota. Por lo que lleno de ira Iron empieza a lanzar una ráfaga de hechizos que logran impactar a nuestro prota. Esto molesta a Iron quien esperaba que fuera más difícil pero se extraña al ver que nuestro prota detiene uno de sus hechizos. Mientras que también este estaba invocando magia de bíceps. Iron se burla porque nunca había escuchado este tipo de magia y ve como nuestro prota se lanza de nuevo contra él. Aunque en esta ocasión destruye toda la magia de hierro con sus manos y de un solo golpe en su cara lo lanza varios metros lejos de allí. Iron lo mira asombrado como sangra y no puede creerlo porque en solo su primer año consiguió dos monedas de oro y es el mejor del segundo año. Por esta razón no permitiría que un simple novato como este lo venza y con mucho odio lanza una ráfaga de magia. Nuestro prota por su parte solo sigue caminando mientras que se posiciona para con un solo golpe con mucha fuerza atravesar el hechizo mágico y al mismo tiempo impactar a Iron en el estómago. Haciéndolo sangrar muchísimo más y dejarlo casi sin fuerzas en el suelo. Nuestro prota simplemente se aleja un poco y se sienta dejando confundido a Iron. Quien le pregunta que estaba haciendo pero nuestro prota solo le responde que lleva solo dos golpes. Por lo que aún faltan ocho más y espera que si logre resistirlos porque aún no puede ni levantarse. Unos segundos después nuestro prota se acerca a Iron para preguntarle que haría al respecto ya que le está dando demasiada lástima. Y quiere saber si resistiría otro golpe más. Iron por su parte piensa que hacer porque sabe que si lo golpea de nuevo quedaría inconsciente pero en ese momento oye como un escorpión se acerca a él. Por lo que cuando un monstruo de estrella dorada aparece cree que sería su oportunidad para poder escapar aprovechando que atacaría a nuestro prota. Pero este en un segundo lanza por el aire al escorpión de una sola palmada dejando solo la estrella que llevaba. Lo que termina con todas las esperanzas de Iron quien en ese momento se rinde. Nuestro prota también mira a la chica la cual asustada empieza a llorar mintiendo al decir que Iron la había obligado a actuar de esa manera. Nuestro prota se le acerca y la abraza lo que alegra a la chica creyendo que lo ha logrado engañar. Pero nuestro prota en cambio la sostiene con demasiada fuerza en sus manos y le dice que no debe preocuparse porque él trata igual a los hombres y mujeres. Por lo que con una llave deja inconsciente a la chica en el suelo. Terminando este duelo y marchándose junto a Dot. Unos minutos después nuestro prota se reúne con sus amigos los cuales estaban bastante preocupados. Lance suponía que Iron intentaría provocarlo a pelear y nuestro prota le pide a Lemon que enlime un poco a Dot ya que debe sentirse mal. Ella lo acepta y después de algunas palabras Dot se acerca con nuestro prota para disculparse por haberlo involucrado en esa pelea. Nuestro prota acepta las disculpas pero Lance les dice que supo y los miembros de la facción de Lang están organizando un plan para robarle todas las monedas a los de su facción. Por lo que eso debió ser el motivo de Iron para meterse con ellos. Nuestro prota en ese momento se entera que las facciones luchaban de esta manera y ve como algo se ilumina en su bolsillo. La cual es una moneda de oro que se juntó al conseguir 5 monedas de plata ya que tenía 2 de antes y el escorpión que venció le sumaron otras 2. Junto con la moneda que le quitó a Iron tiene su primera moneda de oro y ahora debe enfocarse en conseguir muchísimas más. Pero Lance le dice que debe tener cuidado con las demás facciones y no debe extrañarse si empieza a tener duelos entre facciones. Nuestro prota no recuerda haber elegido una facción pero Finn le explica que le es asignada al inscribirse. Ya que allí había un esqueleto el cual al tocarlo les medía su nivel de poder mágico y les asignaba una facción. Aunque cuando llegó el turno de nuestro prota el esqueleto quedó impactado porque en la mente de nuestro prota solo habían panecillos y no sabía que facción darle. Por lo que al final decidieron darle la facción de Adler. Nuestro prota en ese momento lo recuerda por lo que Lance le dice que ahora tiene una moneda de oro. Por lo que el núcleo de la facción de Lance llamados Magia Lupus está intentando conseguir la mayor cantidad de monedas para elegir ellos mismos el próximo visionario divino. Por lo que le recomienda a nuestro prota que en ningún momento esté solo y evite contacto con los de esa facción. Nuestro prota lo entiende pero no logra cumplirlo. Ya que al siguiente día se perdió en la academia y creyó encontrar su próximo salón de clases. Mientras que allí dentro Iron pedía perdón al grupo de Magia Lupus porque no fue su culpa y pedía otra oportunidad. Pero el líder de ellos llamado Abel le dice que no le sirve si fue derrotado y en su facción necesitan solo a los mejores. Ya que él crearía un mundo sin errores y al menos su poder mágico serviría de algo. Por lo que el alma de Iron abandona su cuerpo el cual se convierte en una sola marioneta. Mientras que Abel lo envía junto a todos los demás al tiempo que le dice a su madre la cual carga en sus manos que él construiría el mundo sin imperfecciones. Pero su reunión es interrumpida cuando nuestro prota entra con la puerta en sus manos al no saber si debía empujar o jalar. Después de esto todos miran hacia la entrada donde nuestro prota se disculpa y Abel lo reconoce porque debe ser el novato que consiguió una moneda de oro. Nuestro prota lo confirma aunque no entiende porque este chico tiene una muñeca en sus brazos. Abel le pregunta porque quiere llegar a ser un visionario divino. Nuestro prota le responde que solo quiere vivir en paz con su familia. Pero Abel le dice molesto que esa no es la tarea de un visionario divino. Sino que en cambio un visionario debería hacer lo que sea posible para cambiar todo el mundo. Algo que él si planea hacer ya que quiere lograr que el mundo se vuelva perfecto. Lo cual conseguiría solo si los magos logran apartar a todos los débiles de los lugares. Ya que el fracaso de la humanidad siempre han sido los débiles y le molesta que ahora las agencias se encarguen de protegerlos. Nuestro prota por su parte no entiende mucho de lo que estaba diciendo este chico pero supone que también quiere conseguir la paz. Lo que termina molestando a Abel quien le dice que podría dejarlo marchar si le entrega su moneda de oro. Lo cual nuestro prota se niega de inmediato causando que Abel haga que uno de los maniquíes se lance contra nuestro prota. El cual con un simple movimiento rápido lo esquiva y luego le hace una llave con la que incluso rompe el hechizo de Abel. Y el maniquí retoma su forma humana dejando a Iron inconsciente en el suelo. Pero un maniquí en forma de payaso sostiene a nuestro prota por la espalda mientras que toma su moneda de su traje. Seguido de esto la arroja hacia Abel quien la recibe con muchísima alegría. Nuestro prota rápidamente se libera del maniquí y toma a Iron para ayudarlo a levantarse. Avisando que iría a la enfermería para poder llevarlo. Abel se sorprende de que nuestro prota no vaya a reclamar por su moneda de oro sino que en cambio se marche a la enfermería. Pero nuestro prota le dice que tiene sus prioridades organizadas y de igual manera tampoco es posible que llegara a perder contra alguien que solo maneja títeres. Por lo que rápidamente sale del lugar cuando Abel abre su mano quedando impactado. Ya que no tiene una moneda de oro sino que un botón de un maniquí. Mientras que una chica que estaba allí le confirma lo que creyó que había visto. Ya que ella vio como nuestro prota en un rápido movimiento quitó el botón del maniquí para lanzarlo con tanta fuerza que golpeó la moneda en el aire. Y luego la succionó con mucha fuerza logrando hacer que la moneda regresara a nuestro prota. Todo esto sucedió solo en un segundo y sin que nadie más se diera cuenta. Mientras que nuestro prota por su parte lleva a Iron hasta la enfermería un poco extrañado al no saber que hacía el chico tirado allí en medio del suelo. Unos minutos después Iron despierta asombrado ya que no recuerda nada de lo que sucedió luego de ser transformado. Mientras que ve como cerca a él nuestro prota está entrenando. Esto lo sorprende y le pregunta por qué lo ayudó. Nuestro prota le responde que no importa lo que haya pasado entre ellos ya que él siempre intentaría ayudar al prójimo y al ver que ya despertó decide marcharse. Mientras que Iron quede impactado porque no esperaba ser ayudado de esta manera. Por otro lado en la habitación de Finn Lance y Dot se miran fijamente con una gran tensión mientras que Dot molesto le confiesa a Lance que no le agrada para nada. Lance le responde lo mismo y Finn se asusta porque no quiere que empiecen a pelear. Algo con lo que nuestro prota está de acuerdo porque si pelean destrozarían muchas cosas. Por lo que Lance al ver a nuestro prota se calma y le dice que deben empezar a idear un plan para conseguir todas las demás monedas. En ese momento Lemon llega corriendo y bastante asustada pidiéndole a ellos que la sigan ya que los lleva hasta un contador en el cual se ve que la facción de Lance ya logró conseguir 15 monedas de oro. Mientras que las otras dos facciones solo tienen a Damazuna. Por lo que Lance ha estado robando las monedas de todos los demás y ahora Lance comprende que es mucho más complicado de lo que se imaginaba. Por lo que junto a nuestro prota deciden que es momento de recuperar las monedas de oro que le robaron y que deben evitar que Lance logre cumplir su objetivo. Unas horas después nuestro prota es enviado por el director de la academia hacia la cabaña de las lechuzas. Ya que debido al incidente con el subdirector debe al menos darle un castigo para que todo se tranquilice y por esto tendría que limpiar esta cabaña durante una semana. Por lo que nuestro prota está en este lugar cuando Lance también llega. Diciéndole que probablemente los de Lance vengan a intentar robarlo por lo que estaría junto a él. Mientras que por otro lado unos chicos llegan a las afueras de la cabaña dispuestos a conseguir su objetivo. Por lo que mientras que nuestro prota limpia bajo sus pies aparece un círculo de agua en el que cae. Lance mira como llegan dos estudiantes quienes avisan que son parte del grupo de magia lupus y no creen que nadie de la facción de Adler merezca las monedas. Por lo que los retan a un duelo mientras que nuestro prota pide ayuda ya que no sabe nadar. Uno de los chicos se transforma en tiburón y salta al pozo de agua siguiendo a nuestro prota. Mientras que Lance se enfrenta a Shinri el cual inicia atacando con sus shurikens gigantes. Lance planea defenderse con su magia de gravedad pero al ver una lechuza cerca del chico no cree que pueda hacerlo y termina siendo herido. Pero cada vez que intenta atacar o defenderse no puede hacerlo al saber que terminaría haciendo daño a estas aves. Y se imagina que su hermana no le gustaría para nada. Por lo que termina siendo impactado y empieza a sangrar. Shinri solo se le burla porque para ser alguien de una casa noble no tiene nada de poder y ahora podría derrotarlo para demostrar que es mucho más fuerte. Pero después de unos segundos Lance logra hacer que las lechuzas se distraigan con un saco de comida que logró romper. Y de esta manera logra despejar parte del lugar. Para con su magia lanzar un hechizo de gravedad que somete a Shinri y destruye todos sus shurikens. Diciéndole que la diferencia entre ellos dos es que mientras en magia lupus se esfuerzan por querer ser superiores a todos los demás. Y que nadie podría ganarles el intenta ser el mejor para intentar salvar a su hermana. Por otro lado el otro chico transformado en tiburón trata de encontrar a nuestro prota en su hechizo de mar. Pero asombrado ve como algo pasa a gran velocidad a su lado. El cual es nuestro prota quien le confiesa que pensó que no sabía nadar. Pero resulta que al final si puede hacerlo y es capaz de moverse muy rápido. Esto asusta al mago quien usa un hechizo para transformarse en su versión más poderosa e intenta atacarlo. Pero nuestro prota nadando a gran velocidad lo impacta y golpeándolo tan rápidamente logra noquearlo en solo segundos. Terminando de esta manera con los dos chicos y Lance toma una de las monedas de oro de ellos. Diciendo que si este es el nivel de la facción Lang sería un poco difícil. Pero para nuestro prota es todo lo contrario cuando oyen una voz por su espalda. Por lo que rápidamente se giran pero quien entró es mucho más rápido y ahora está junto a los dos chicos inconscientes. Este les dice que se llama Razor y solo vino por sus compañeros. Lance intenta usar su magia para atacarlo pero no puede lanzar ningún hechizo. Y nuestro prota sin pensarlo dos veces ataca de inmediato a gran velocidad pero Razor se mueve mucho más rápido que él. Nuestro prota le dice que sintió su sed de sangre por lo que no se confiaría en él. Y Razor solo se disculpa porque no era su intención atacarlos. Por lo que usando un jarrón con el cual captura a sus dos compañeros se marcha de este lugar. Pero al alejarse su máscara se agrieta y esto lo sorprende demasiado. Ya que la forma en como nuestro prota se movió sin usar nada de magia solo puede significar que en realidad ambos son iguales. Al siguiente día nuestro prota está junto a Lance quien le dice que no le gusta la idea de esperar que Magia Lupus venga a atacarlos. Porque en este grupo están los mejores estudiantes de toda la academia. También como no saben las direcciones de donde viven cada estudiante de las diferentes facciones. Deberían descubrirlo ellos mismos y luego robarle las monedas que le pertenecen a su facción. Nuestro prota está de acuerdo con esta idea y Lance decide también darle una túnica con el emblema de la facción Adler. Ya que es momento de que nuestro prota demuestre a todo su compromiso con el grupo y al lugar en ese momento llega Lemon. Quien viene muy asustada pidiéndoles que vayan a la enfermería porque Tom no se encuentra nada bien. Los dos chicos van con Lemon y se asombran porque Tom se ve bastante demacrado. Aunque él no sabe como sucedió porque normalmente tiene un sueño pesado. Pero si recuerda que hace poco tuvo un sueño donde estaba encerrado en una jaula de cristal. Y por más que intentara despertar no podía hacerlo. También aunque su cuerpo se movía él podía ver todo pero no lograba hablar o decir nada al respecto. Ese sueño fue demasiado aterrador y despertó en la enfermería bastante débil. Además que no puede usar su poder mágico temporalmente porque casi ni puede sentir su magia. Lo que extraña a Lance el cual también se fija que la sala de la enfermería está llena de personas que parecen y le sucedió lo mismo que Tom. Quien les dice que el director de la academia está en la agencia mágica para encontrar una respuesta. Lemon le dice a nuestro prota que quiere darle algo ya que tiene un mal presentimiento con todo lo que está pasando. Por lo que le da un amuleto en forma de panecillo el cual quiere que le cuide mucho. Ya que sin importar lo que pase debería atesorarlo. Esa madrugada nuestro prota está caminando por los pasillos junto con Lance. Quien le dice que tiene sospechas que la facción de Lance está detrás de todo lo que ha estado sucediendo. Aunque Dot y Finn se les unen a ellos lo que molesta a Lance. Pero nuestro prota les dice que deberían llevarlos. Lance al final termina aceptando que vayan juntos cuando ven extrañados a Lemon caminando por un pasillo. Lance también sospecha que hay algo extraño y se esconde justo cuando la chica se gira hacia atrás. Dejando ver que su rostro no es el mismo sino que tiene la forma de un maniquí. Ninguno de los chicos comprende que estaba sucediendo. Y Lance sospecha que debe ser un hechizo que está afectando a los estudiantes. Finn les dice que Lemon se estaba dirigiendo a un lugar y todos la siguen. Llegando hasta un pasillo en el cual no ven nada interesante. Pero Lance usa su magia para lograr revelar que hay una puerta en el suelo. Aunque les dice que no puede abrirla y Dot intenta con su magia de fuego sin tener ningún resultado. Por lo que mientras pensaban que hacer nuestro prota toma una de las armaduras de los caballeros y la pone cerca a la puerta. Luego con un golpe logra hacer que una de estas puertas se levante. Y usando la espada como palanca golpea con su pierna. Causando un impacto tan fuerte que la puerta sale a toda velocidad del castillo atravesando varios muros. Mientras que los demás chicos ven impactados como nuestro prota es capaz de forzar casi cualquier entrada. Después de esto entre ellos empiezan a discutir si deberían entrar. Pero nuestro prota viendo el panecillo que Lemon le regaló sabe que debe protegerla. Por lo que él motiva a todos los demás para que entren a ese lugar. Luego de bajar por las escaleras todos están asombrados porque no conocían un sótano debajo de la academia. Y Lance sospecha que si la magia Lupus lo utiliza como base debe ser por algo en especial. Por lo que caminan por los pasillos llegando hasta una arena de combate que nunca antes habían visto. Pero además en medio de la arena aparece un chico diciendo que uno de los miembros de Magia Lupus le pidió que viniera para encargarse de los intrusos. Por lo que rápidamente los reta a que apuesten una moneda y Lance planea aceptar. Pero Dodd es quien camina al frente aceptando el reto ya que le molestan los chicos que son presumidos. Y que intentan demostrar que son mejor que los demás. Mientras tanto por otro lado el director de la academia habla con el director de la agencia mágica quien le dice que debe saber algo importante. Ya que tres prisioneros condenados a muerte de la prisión Hecatriz escaparon sin dejar ni un solo guardia en pie. Pero además quien lo ayudó a escapar es conocido como Innocent Zero. Dodd por su parte lanza varios hechizos de fuego contra el mago pero este contraataca con unas raíces. Por lo que Dodd decide plantar alrededor del chico varias runas con las que le dice que no se podría mover. El mago por su parte solo mira a su alrededor y le responde que no planea pisarlas porque sabe que explotarían al hacerlo. Por lo que lo ataca con sus raíces logrando someter a Dodd. También lo eleva en el aire y además creando púas en las raíces empieza a hacerle daño. Por lo que solo unos segundos después planea golpearlo contra el suelo para eliminarlo pero Dodd solo se ríe. Ya que en ese momento una de las runas se explota quemando todas las raíces. Mientras que le dice al chico que su hechizo no funcionaba si lo pisaba sino que le puso un temporizador a estas runas. Por lo que en ese momento todas las demás runas empiezan a explotar creando una columna de fuego que consume por completo a este rival. Nuestro prota y todos los demás felicitan a Dodd por haber ganado. Dodd por su parte se siente orgulloso de conseguirlo pero solo unos segundos después el suelo en el que ellos estaban se vuelve de lodo. Causando que cada uno de ellos se hunda y después de caer por varios metros bajo tierra Lance llega hasta una sala donde comprende que los intentaban separar para poder atacarlos individualmente. En ese momento un mago el cual Lance reconoce como Weird ya que es uno de los más altos rangos de toda la academia está frente a él. Diciéndole que prefiere luchar contra nuestro prota pero ahora tendría que hacerlo contra Lance. Por lo que espera que no resulte ser alguien débil ya que entonces se decepcionaría demasiado. Mientras tanto Finn junto con Dodd caen en una sala donde ya hay dos miembros de magia Lupus esperándolos. Ellos se presentan como Lob y Milo los cuales están bastante motivados porque se enfrentarían a simples novatos de una sola marca. Finn por su parte tiene mucho miedo al ver dos hechiceros de doble marca y cree que morirá. Pero Dodd lo anima porque no pueden rendirse ya que debe pensar que si ganan sería una completa revolución a todo lo que ellos creían. Nuestro prota en su caso cae en un salón oscuro y una voz le dice que sus amigos no están cerca de él. En ese momento el salón se ilumina y frente a él aparece Razor. Nuestro prota rápidamente lo reconoce y Razor le dice que vio su movimiento el otro día. Algo que le pareció increíble pero descubrió que no puede usar magia. Nuestro prota al escuchar esto se pone nervioso y le dice que esto es mentira. Pero Razor le responde que no debe ocultarlo. Ya que en realidad él también es de los que muchos odian y rechazan de este mundo. Por lo que imagina que ambos tienen sus razones para estar en la academia. Pero le advierte que le ganaría en un combate. Nuestro prota le dice que esto sería imposible porque no podría superar el poder de su fuerza. Por otro lado Lance mira a Weird quien lo sigue retando a que le demuestre que no es alguien inútil. Por lo que usando su magia de gravedad lo hace irse contra el suelo. Pero Weird crea con su magia un pozo de lodo desapareciendo de la vista. Lance mira a todos lados sin comprender que puede hacer al respecto. Y en su espalda aparecen varias versiones de Weird. Por lo que empieza a usar su magia gravitacional destruyendo cada copia. E incluso evitando que varias más se regenere. Justo cuando por su espalda aparece Weird el cual lanza un hechizo para sujetarle los pies a Lance. Y de esta manera no deja que se mueva. Para después con un hechizo empieza a invocar esferas de lodo compacto que lanza hacia Lance. El cual solo se protege con sus brazos recibiendo bastante daño. Weird le dice que no es raro que tenga magia gravitacional. Porque es una herencia de su familia y le propone que mejor se una a ellos. Ya que al estar en la facción de Adler solo sería más débil. Pero si estuviera en el grupo de magia lupus podría ser de los mejores al tener dos marcas. Ya que de igual manera si solo se junta con los perdedores de Adler terminaría siendo consumido por su entorno. En lugar de rodearse de personas más fuertes que lo ayudarían a que él también lo fuera. Lance al escuchar esto le responde que está equivocado porque el entorno no moldea el carácter de la persona. Y él sería más fuerte sin importar absolutamente nada. Por lo que nuevamente usa su hechizo de magia gravitacional. Aunque esta vez lo hace contra una pared. Weird nuevamente usa su magia de lodo para lograr amortiguar el golpe y no recibir daño. Pero solo unos segundos después ve como uno de los fragmentos de piedra empiezan a entrar por el mismo lugar logrando herirlo. Por lo que asustado sale corriendo de allí porque comprende que Lance ya encontró la forma de poder hacerle daño. Y molesto decide que no se dejaría vencer. Ya que desde niño fue elegido al tener dos marcas y su poder es superior al de cualquier otro. Por lo que usando un frasco con esencia que extrajeron de otros estudiantes la usa con él. Consiguiendo instantáneamente un aumento de poder mágico que asombra a Lance. Pero Weird invoca un monstruo gigantesco usando el pináculo de los hechizos. Algo que solo está al alcance de aquellos con doble marca. Por lo que ahora no podría vencerlo y también recuerda las palabras de su padre quien constantemente le recordaba que debía ser alguien de valor. Seguido de esto ataca a Lance quien simplemente lo esquiva y con una sonrisa le responde que está mal pensar que todos los demás son inferiores a él. Por lo que con un hechizo crea varios pilares que tienen su propia atracción gravitacional haciendo que rodeen al monstruo y logre inmovilizarlo. Además que poco a poco se acercan cada vez más hasta hacer que este monstruo termine explotando. Weird queda impactado al ver como su mejor hechizo fue eliminado y esto significa que entonces perdió. Lo que le recuerda como su padre le decía que a pesar de que él era el mejor en su residencia aún no tenía valor. Ya que lo conseguiría si llegaba al pináculo de la agencia mágica. Ya que hasta entonces no habría valido la pena tenerlo y no tendría ningún valor. Pero Lance le lanza un libro y le dice que puede llegar a entenderlo. Ya que la forma en la que habla comprende que ambos se criaron con padres a los cuales el estatus y la opinión de los demás era lo que les daba valor. Pero él decidió renunciar a eso ya que encontró algo que le daba el verdadero valor a su vida y a lo que en realidad quería. Por esto es que incluso ahora sin importar que no le guste como habla Weird le dice que reconoce que él ha logrado muchas cosas y que es alguien del que deberían estar orgullosos. Luego de esto se marcha dejando impactado a Weird. Quien comprende que no quería ser alguien de valor sino que en el fondo esperaba que alguien reconociera todos sus esfuerzos. Pero aún así no esperaba que lo hiciera un estudiante de otra facción y a quien llegó a considerar alguien más débil. Nuestro prota por su parte se quita su traje escolar para tener más movimientos al saber que lucharía. Y de inmediato se lanza con una patada. Pero Razor es mucho más rápido y prácticamente se teletransporta a su espalda revelándole una cortada en su brazo. Mientras que de inmediato Razor vuelve a atacar con unas flechas las cuales le dan más velocidad. Logrando cortar a nuestro prota en varias ocasiones y le advierte a nuestro prota que si acepta seguir no se contendría para nada. Nuestro prota le responde que le da igual lo que él piense y Razor se molesta bastante. Ya que no puede entender los motivos que nuestro prota tiene porque el hecho de vivir en paz con su familia es algo que no puede creer. Por lo que al final lo pondría a prueba y con su magia le muestra una escena cerca de allí. Donde Lemon está sometida y le está quitando todo a su esencia mágica. Por lo que en media hora esta chica terminaría sin nada de poder mágico y su runa desaparecería. Por lo que si planea volver a verla debe vencerle antes que se acabe su tiempo. Nuestro prota por su parte le advierte que si lo dice en serio se arrepentiría demasiado. Pero Razor lo ataca con una ráfaga múltiple sin que nuestro prota pueda lograr impactarlo. Terminando clavándole la espalda en el abdomen a nuestro prota. Aún así Razor se da cuenta que no puede sacar su espada y es porque nuestro prota la sostiene con fuerza en su abdomen. Por lo que nuestro prota con un solo golpe con la cabeza logra dañarle la máscara a Razor quien deja ver su verdadero rostro. Nuestro prota mira extrañado el ojo que este tiene y no comprende porque está así de rojo. Razor le explica que nació con lo que muchos llaman el ojo maldito. Con el cual él puede inhabilitar la magia de quien lo mire y en este mundo donde la magia lo es todo ha sido excluido e incluso sus padres no podían mirarlo a los ojos. Por lo que él se convirtió en el enemigo de todos los que viven en este reino al no dejar usarlo su magia. Pero nuestro prota se siente un poco mal porque ese efecto no le aplica a su caso. Aún así Razor le dice que hay quienes no deberían nacer en este mundo y llegó el momento de acabar con todo esto. Por lo que crea una cúpula mágica con la que nuestro prota no puede moverse rápidamente. Ya que Razor lo corta en múltiples ocasiones y le explica que dentro de este lugar la velocidad de sus oponentes es disminuida y aumentada solo para él. Por lo que planea acabar con esto mientras que nuestro prota logra golpear el suelo. De esta manera crea un solo canal frente a él y Razor asombrado comprende que nuestro prota lo hizo para que no pueda atacarlo de diferentes ángulos. Nuestro prota aún así lo impacta con tanta fuerza que le rompe la espalda y luego para evitar que Razor se marche le pisa un pie. Activando toda su fuerza en el cuerpo para de un poderoso golpe lanzar a Razor contra una de las paredes. Rompiendo de esta forma también la cúpula que los estaba encerrando. Luego empieza a golpearlo por los aires y en un intento de Razor por no dejar vencer toma impulso con su magia para atacar a nuestro prota pero este detiene la parte de la espalda que planeaba usar en su contra. Para con su otra mano lanzarlo contra una pared y seguidamente golpearlo de diferentes maneras. Terminando por someterlo con una llave en el aire y estrellando a Razor contra el suelo creando un gran cráter allí. En ese momento Razor le confiesa a nuestro prota que todo el tiempo se preguntaba que hubiera pasado si hubiera sido alguien normal. Ya que cuando su maldición se manifestó sus padres no sabían que hacer al respecto y lo encerraron como lo harían con alguien que nació sin magia. Dejándole solo unas raciones de comida y durante mucho tiempo estuvo apartado de todos viviendo en soledad. Todo esto pasó hasta que un día sus propios padres intentaron eliminarlo. Fue allí que él comprendió que fue un error que naciera y deseaba no haberlo hecho. Pero en ese momento Abel lo reclutó y a pesar que solo lo usaba como herramienta era mejor que estar solo. Pero incluso ahora que él falló nuestro prota le dice que él no llegó a vivir tan difícilmente porque su abuelo se encargó de criarlo muy diferente. Aún así si algo le enseñó a su abuelo es hacer alguien amable y le puede ofrecer su amistad. Razor se lo niega porque tarde o temprano se alejaría por su maldición y le da el consejo a nuestro prota de que no siga adelante. Ya que Abel es mucho más poderoso de lo que nuestro prota se llega a imaginar. Nuestro prota le agradece por el consejo pero tiene que darle una paliza a este chico y no lo evitaría. Pero antes de irse le recuerda que ellos dos pueden ser amigos y que espera que algún día puedan comer panecillos juntos. Lo que deja bastante impactado a Razor de que alguien esté dispuesto a aceptarlo y que no le tenga miedo. Dot por su parte ve como Milo decide irse dejando sola a Lop frente a ellos. Mientras que la chica emocionada se acerca un poco para preguntarle si creen que ella es linda. Dot y Finn se miran fijamente sin entender porque pregunta algo como esto y no saben que responder al respecto. Lo que molesta bastante a Lop ya que no le están diciendo que es muy atractiva por lo que tiene el permiso de acabar con sus vidas por no ser sinceros. Seguido de esto lanza un tornado con su magia. Dot intenta bloquearlo con su magia pero no logra hacerlo y termina con bastante daño. Mientras que Lop sigue alabando su belleza y diciéndoles que deben de querer estar con alguien como ella. Por lo que vuelve a atacar a Dot el cual cuando logra levantarse lanza un hechizo diferente creando varias explosiones en todo el lugar y creando una capa de humo. Con la que sega a Lop y trata de tomar su varita mágica. Pero no logra hacerlo y es lanzado por el aire gracias a un hechizo de la chica. Quien se burla de su poco poder ya que no puede contra una hechicera de doble marca. Además le explica que Milo tiene un poder especial y es que puede convertir a cualquiera que entre en el sótano en piedra. Pero para lograr esto necesita reunir el poder necesario y en media hora lograría poder hacerlo. Por lo que le avisa a Dot que si no logra vencerla a ella avisaría a su amigo antes de este tiempo y todos ellos perderían. Aunque le parece justo porque se lo merecen al desafiar a su líder Abel ya que no deben luchar contra alguien mucho más poderoso. Y seguidamente crea un tornado para acabar con este chico. Dot en medio de esta tormenta y herido recuerda su infancia. Ya que como desde pequeño los niños se aprovechaban de él y era su hermana mayor la que siempre lo protegía. Diciéndole que debía ser alguien fuerte para el día que consiguiera un amigo ya debería protegerlo. Por lo que Dot ahora sabe que este amigo es nuestro prota el cual se enojó muchísimo cuando fue humillado por Iron. Incluso este lo protegió y ahora él debe hacer lo mismo por él. Por lo que lleno de ira destruye el tornado de Lox quien estaba por atacar a Finn y esta gira asombrada al saber que destruyó su hechizo. Pero por más que intente atacarlo ahora su magia no logra hacer nada contra la de Dot. El cual ahora tiene una marca de cruz en su frente. La chica se asusta porque sabe que hay personas que nacen con esta marca. Los cuales son llamados los guerreros de la ira que logran superar sus límites de poder cuando sus emociones son llevadas al extremo. Y ahora Dot con mucha furia le dice que cometió el peor error. El cual es decir que perdería a su amigo por su culpa. E invoca cientos de esferas de fuego por todo el lugar y lo ataca. Creando de esta forma una gran explosión. Pero Lox mira asombrada que no le impactó ni una sola sino que todo fue a su alrededor. Dot le dice que no le gusta golpear a las mujeres por lo que le advierte que es mejor y se marche antes de que cambie de opinión. Lox al escuchar esto le agradece y se empieza a marchar cuando Dot ve que detrás de Finn una cabeza de piedra aparece. Por lo que corre a evitar que le haga daño y con mucho esfuerzo logra salvar a su amigo. Mientras que Milo aparece por la entrada molesto reclamándole a Lox que la dejó a cargo contra dos hechiceros de una sola línea. Y ella no pudo conseguirlo. Por lo que él tendría que encargarse con su magia y de las paredes salen varias manos gigantescas. Dot mira muy asombrado este hechizo porque sabe que Milo es un prodigio de la magia. Y no cree que pueda llegar a derrotarlo con lo débil que está ahora. Mientras que este por otro lado al levantar la vista no puede creer lo que estaba viendo. Ya que el visionario divino Rain llegó hasta este lugar. Al tiempo que Doi y Finn miran con asombro al mejor estudiante de la facción Adler. El cual con sus espadas destruye un ataque de Milo y crea cientos de espadas que atacan al chico. Diciéndole que es una escoria por intentar atentar contra los demás estudiantes. Milo bastante herido le responde que se equivoca pero no tenía otra alternativa y está muy arrepentido por todo lo que hizo. Pero Rain le responde que no le valen las palabras sino los hechos. Por lo que empieza a patearlo mientras les dice que la única forma que ellos se entiendan es de esta manera. Ya que sintiendo mucho dolor y demostrándoles que no son lo que piensan es que cambian de parecer. Dot y Finn por su parte solo pueden mirar asombrados como Rain se encargan de golpear a Milo. Mientras que también les dice a ellos que deberían marcharse de este lugar. Pero Dot queda impactado al oír que Finn llama a Rain su hermano mayor. Unos minutos después Rain camina pensando que el director lo envió ya que habían sospechas de un fugitivo que se encontraba allí por lo que deberían estar muy alertas. Pero mientras caminaba sintió una presencia cerca y se encontró con nuestro prota. El cual lo saludó sin reconocerlo. Rain estaba extrañado porque sentía una presencia fuerte pero no sabía si era de magia. Por lo que le avisó que escanearía su poder mágico ya que en su mente seguía pensando que cualquiera de los fugitivos podía estar escondiendo su poder mágico. Por lo que en ese momento una mascota en forma de araña se encargó de medir su nivel mágico y además lanzó una espada contra nuestro prota. El cual con solo dos dedos logra detener la espada advirtiéndole que no debería hacer esto. Pero Rain se extraña aún más cuando a su araña le dice que no detecta poder mágico en este chico. Por lo que empieza a crear muchas más espadas y atacar para eliminar al completo a nuestro prota. Quien con mucha calma esquiva una de estas y luego toma una espada. La cual usa como escudo para bloquear el resto de espadas que vienen en su contra. Rain queda sorprendido ya que sin importar la fuerza que use este chico no usa magia y le pregunta por su nombre. Nuestro prota le dice su nombre rápidamente por lo que Rain recuerda lo que le dijo el director. Ya que había entrado un estudiante nuevo el cual era muy prometedor y a pesar que su situación era especial tenía un buen corazón. Por lo que confirma que es nuestro prota de quien el director estaba hablando y se disculpa por las sospechas que tenía sobre él. Por lo que le ofrece un pañuelo mágico que sana todas las heridas para que lo perdone. Nuestro prota por su parte está demasiado confundido ya que no lo reconoce. Pero Rain le dice que el director le habló sobre él y su sueño de ser el visionario divino. Por lo que imagina que se estaba dirigiendo a luchar contra Abel. Algo que debe pasar tarde o temprano si su deseo es convertirse en visionario divino. Pero le pide que tenga mucho cuidado porque enfrentarlo sin magia es algo muy riesgoso. Ya que Abel tiene una magia de títeres superior a casi todos en la academia. Por lo que si llega a ganarle sería el primer candidato a conseguir su objetivo ya que no cree que alguien pueda llegar a vencerlo. Pero vuelve a recordarle que debe tener precaución y se marcha ya que él debe atender otros asuntos. Nuestro prota le agradece por los consejos y sigue su camino. Mientras que Rain recuerda que el director le dijo que nuestro prota era alguien que era capaz de dar la vida por sus amigos. Siendo esa una de las razones por la que su hermano se encuentra bien ya que nuestro prota una vez lo salvó. Por lo que ahora Rain le desea lo mejor mientras que nuestro prota llega hasta la puerta de un salón. Rápidamente nuestro prota la destroza lo que molesta a Abel ya que siempre daña todas las puertas. Pero nuestro prota se excusa con que solo quería tocar y se pasó de su fuerza. Abel le confiesa que le sorprende el hecho de que haya sido capaz de vencer a Razor con su ojo maldito. Por lo que supone que es alguien bastante fuerte. Ya que solo el visionario divino Rain logró superar a Razor en una sola ocasión. Por lo que con todo su poder mágico ya sabe lo que es el fuerte y ver las diferencias que hay en este mundo. Por esta razón es que deben cambiar este mundo y todas sus reglas. Para que de esta forma los débiles no existan más y solo los fuertes se hagan más fuertes. Nuestro prota le pregunta que le sucedería a los que no puedan usar magia. Abel le dice que cuando sea el próximo visionario divino haría que no solo no se cierren sino que los ejecuten al igual que todos aquellos que los protegen. Esto molesta a nuestro prota porque su padre fue quien lo crió todo este tiempo y quien lo estuvo protegiendo. Dándole la mejor crianza y si por otro lado el mundo fuera como Abel quiere el no podría vivir. Por lo que nuestro prota le dice a Abel que nunca podrían ser amigos ni trabajar juntos. Esto molesta a Abel que no comprende porque rechaza esta idea y ordena a unos títeres atacarlo a él. Lo que pasaba por allí mira asombrada como están luchando. Y como nuestro prota luego de destrozar un títere descubre que estos tienen ácido en su interior. Por lo que toma una de las cabezas de los maniquís para con toda su fuerza impactarlos y destrozar a la distancia. Logrando de esta forma eliminarlos y le pregunta a Abel donde está Lemon. Pero el chico le dice que no sabe de quien habla ya que solo está absorbiendo el poder de los más débiles. Ya que desde ahora aplica su pensamiento de poder robar a los seres inferiores al ser más fuertes. Nuestro prota por su parte le responde que si sigue siendo este pensamiento el se encargaría de vencerlo. Y de quitarle todo lo que ha conseguido al demostrarle que es un ser superior. Lo que molesta aún más a Abel quien ve como sus marionetas son derrotadas fácilmente. Y comprende que nuestro prota es muchísimo más fuerte ahora. Aunque se dice a él mismo que no es que pueda hacer mucho para derrotarlo. Y nuestro prota empieza a golpearse a él mismo. En ese momento él no comprende que estaba sucediendo y Abel le dice que puede controlar los movimientos de una persona. Como también le muestra un maniquí especial. El cual es Finn quien ahora está siendo controlado por completo y ataca a nuestro prota. Este solo se defiende y Abel le dice que no lo permitiría porque tiene unas reglas claras. Y si no quiere que su amigo termine sin vida no debería defenderse ni atacarlo. Ya que quiere ver hasta donde sería capaz de poder resistir por el valor de su amistad. Nuestro prota por su parte solo se pone de pie y no se inmuta al ser golpeado por el maniquí. Causando que después de varios ataques las armas quedan inservibles en el suelo. Pero nuestro prota queda sin muchas heridas. Lo que asombra un poco a Abel y nuestro prota le muestra la moneda de oro. Preguntándole si todavía la quiere porque puede dársela al respecto. Nuestro prota usando mucha presión la arroja con tanta fuerza que pasa cerca de Abel. Y corta los hilos de magia. Para luego chocar contra una pared y volver a nuestro prota. Quien ve como finca y al suelo mientras el hechizo controlador se empieza a disolver. Pero cuando intenta moverse Abel le dice que es inútil porque lo tiene sometido con sus hilos. Y ningún humano puede resistírsele a él. Nuestro prota le responde que eso no le importa porque cometió el mayor error que alguien podría hacer. El cual es meterse con sus amigos y hacerle daños. Por lo que empieza a moverse causando que la mano con la que Abel controla los hilos se empiece a doblar. Ya que nuestro prota no se detiene para nada. Logrando luego de unos pasos romper estos hilos. Y con toda su fuerza se lanza logrando impactar a Abel en su rostro. Haciéndolo de esta forma retroceder. Pero Abel le dice que es impresionante que lo haya forzado a usar su mayor hechizo. El cual es de convertir a una persona en maniquí. Mientras que nuestro prota ve como su cuerpo se transforma. Abel le dice que nadie puede ser más fuerte que quien controla a los demás a su antojo. Pero no estuvo nada mal ya que alcanzó a golpearlo y mete su mano en el saco de nuestro prota para tomar la moneda de oro. Aunque queda confundido al sacar un panecillo y de inmediato siente un golpe en su rostro. Nuestro prota en ese momento vuelve a su forma normal extrañado de que este panecillo estuviera fuera de su abrigo. Mientras que Abel se pregunta como logró romper su hechizo. Aunque él también cree que debió ser por los reflejos espinales. Ya que su hechizo corta todas las señales eléctricas del cerebro hacia el cuerpo. Y de esta manera los convierte en sus títeres. Pero hay ciertos reflejos que el cuerpo tiene sin importar lo que el cerebro envíe. Por lo que si nuestro prota logró moverse. Debió ser que su cuerpo tiene un refuerzo muy arraigado para evitar que le roben sus panecillos. Y reaccionó de esta manera involuntariamente. Pero por más que le impresione que haya logrado liberarse. Se sigue pensando que es alguien débil a quien vencería con su hechizo definitivo. Por lo que en este momento invoca una marioneta gigante de tres cabezas. Junto con una esfera que lanza hilos por todo el lugar. Advirtiéndole a nuestro prota que si llega a tocar uno de estos hilos. Automáticamente se convertiría en una marioneta. Y no podría moverse nunca más ya que sería de manera definitiva. Mientras que ve como la marioneta gigante empieza a golpearlo donde nuestro prota está. Y luego de varios segundos oye algo extraño. Ya que la marioneta gigante cae de lado sin varias de sus extremidades. Y nuestro prota levanta una parte de estas. Abel no entiende como logró evitar ser convertido. Y nuestro prota solo le responde que cortó todos los hilos al tiempo para poder moverse. Y no fue para nada difícil. Por lo que Abel aún más molesto vuelve a lanzar a la marioneta gigante. Pero de un solo golpe nuestro prota la destruye por completo. Para luego aparecer detrás de Abel y sujetarlo con muchísima fuerza. Haciéndole una llave mortal con la cual lo impacta con mucho poder en el suelo. Allí Abel bastante debilitado recuerda el por qué tiene este sueño. Ya que su madre era alguien muy bondadosa y demasiado humilde. Quien a pesar de ser de la nobleza ayudaba a los pobres y constantemente les daba comida. Pero un día uno de estos hombres a los que ella tanto intentaba ayudar se enojó. Porque no le daba más de comer y la apuñaló. Diciendo que los nobles se lo merecían por vivir de lo mejor. Y desde entonces comprendió que en los más débiles había mucha maldad. Razón por la que ahora lo mejor era acabar con cada uno de ellos y que solo vivieran los más fuertes. Nuestro prota le responde que maldad hay en todo tipo de personas. Pero está más tranquilo al saber que todo lo que hacía era por lo que le sucedió a su madre. Pero le pregunta también dónde está Lemon. Abel acepta su derrota por lo que con el poder que había acumulado. Libera a todos los estudiantes de los hechizos de marionetas. Volviéndolos a la normalidad. Por lo que nuestro prota rápidamente toma a Lemon. Quien despierta al tiempo que Finn también lo hace. Por lo que rápidamente se reúnen bastante aliviados de que todos estén bien. Y que nuestro prota los haya salvado. Pero Lemon se extraña ya que allí está Dot pero Lance no. Por lo que todos se preguntan dónde podría estar él. Mientras tanto Rain se encuentra con Lance y le pregunta si es de esta academia. Pero al tener un hechizo desbloqueado de inmediato. Esto lo hace sorprenderse mientras que Lance cambia su apariencia al de alguien totalmente diferente. Rain lo reconoce como miembro de la organización criminal Innocent Zero llamado Cell. Y le pregunta qué hace en la academia. Cell le dice que estaba buscando algo muy importante que Abel también intentaba conseguir. Pero no logró hacerlo. Por lo que pensaba ir a acabar con su vida ya que no lo consiguió. Pero ahora no tiene tiempo para esto y se marcharía de este lugar. Rain intenta alcanzarlo pero un cuchillo gigantesco lo detiene. Ya que frente a él aparece John Pierre. El cual es un asesino en serie y muy conocido de esta organización. Y Abel no cree que los demás chicos puedan enfrentársele a él. Ya que debe tener el mismo poder que un visionario divino. Por lo que esta es su tarea de encargarse contra él. Luego de estar celebrando la victoria nuestro prota les avisa que iría por un momento al baño. Mientras que los chicos siguen preguntándose dónde estaría Lance. Pero sienten una presencia entrando a este lugar. Y al girarse ven a Cell entrando donde ellos. El cual los lanza lejos para que se aparten porque su objetivo es Abel. Quien queda impactado mientras que Cell le dice que es increíble verlo herido. Ya que significa que alguien pudo vencerlo. Y por esta razón es que vino a eliminarlo. Ya que él ni tan siquiera es capaz de ser el mejor de la academia. Por lo que empieza a controlarle sus manos para asfixiarlo. Mientras le dice que al menos le consiguió información sobre el director. Justo en ese momento nuestro prota entra con una bandeja de panecillos dispuestos a celebrar. Pero nota que algo raro estaba sucediendo. Por lo que se queda allí mientras que Cell lo mira enojado porque interrumpiera en este lugar. Pero nuestro prota no puede evitar estornudar al tener una mosca en su nariz. Y termina enviando todos los panecillos hasta la cabeza de Cell. Quien se enoja aún más cuando nuestro prota le pide que se los devuelva. Pero en ese momento siente una presión en su cabeza. Y no entiende a qué se debe ya que no la sintió al entrar en el salón. Por lo que empieza a pensar que nuestro prota es a quien buscaba lo que le sorprende demasiado. Pero de igual manera acabaría con Abel primero y usando su magia lo eleva en el aire. Para luego atacarlo con su magia creando una punta de roca negra. Pero antes de impactar a Abel termina siendo Razor quien se interpone y recibiendo toda la herida. Nuestro prota llega allí también y Razor se disculpa porque no cree que pueda comer los panecillos que le prometió. Pero nuestro prota le da el pañuelo que sana las heridas que le dio Rain. Mientras que Cell los mira extrañado. Ya que nuestro prota en menos de un segundo lo impactó con una piedra por la espalda. Evitando que lograra dar en el punto mortal y desvió su ataque. Por lo que se aburla de Abel ya que tiene un perro muy fiel que está dispuesto a dar su vida. Ya que lo rescataron de la basura. Pero nuestro prota pisa con mucha fuerza levantando escombros y con su pie lanza una piedra hacia Cell. Quien logra detenerla con su mano sin importarle mucho y le advierte que también lo eliminaría a él. Nuestro prota le dice que debe llevar a Razor hasta la enfermería y si no se lo permite debería darle una paliza. Cell riendo se le responde que tiene media hora hasta que Razor llegue al punto crítico. Por lo que debería darle esta paliza antes de que se le agote el tiempo y se aleja de él creando cuatro portales. De los cuales salen ráfagas de magia de carbón. Nuestro prota con sus puños los destroza lo más rápido que puede y Cell logra impactar con uno de sus ataques. Intentando atacar al tiempo a Abel pero nuestro prota no se lo permite. Mientras que Abel ve imposible ganarle a Cell ya que es mucho más poderoso que él. Algo que puede aceptar porque sus poderes son totalmente distintos y no entiende por qué Razor se sacrificaría por él. Nuestro prota deteniendo una ráfaga de carbón le dice que Razor lo hizo porque se sentía feliz. Ya que sin importar que Abel solo lo quisiera como herramienta. Era la primera vez que alguien lo necesitaba y que se interesaba realmente en él. Sacándolo de esta forma de ese pozo de soledad y abandono de donde él estaba. Por esto fue que arriesgó su vida ya que era el único que lo hacía feliz. Y nuestro prota al escuchar esto lo entiende. Ya que por esta razón es que lo salvaría porque Razor merece mucha más felicidad de todos los demás. Abel en ese momento recuerda a su madre diciéndole que ellos eran privilegiados por tener muchas cosas. Cuando habían quienes no lo tenían. Pero la mayor virtud de alguien era ser la capacidad de entender a los otros al ponerse en su lugar. Y es algo que nuestro prota en realidad tiene. Ya que puede entender que siente los demás y no los juzga para nada. Por lo que mientras nuestro prota detiene con sus puyos una lluvia de carbón. Razor recordando esta primera charla con Abel. Y como por primera vez en su vida alguien lo necesitaba. Logra decirle a Abel que debería huir. Estas palabras asombran al chico. Mientras que Cell solo se burla de que alguien como nuestro prota solo pueda defenderse. Ya que no es capaz de atacar. Y aunque nuestro prota avanza poco a poco. No tendría tiempo suficiente. Y menos cuando Cell lanza un ataque aún más poderoso de lluvia de carbón. Pero antes de que sea impactado. Nuestro prota ve como una de sus manos de maniquí gigantes lo protege. Cell mira asombrado a Abel quien está de pie junto a nuestro prota. Diciendo que así como los fuertes tienen derecho de robar a los débiles. Estos también tienen el derecho de poder resistirse. Y por primera vez se entiende lo que su madre le decía. Por lo que ahora él comprobaría por el mismo que parte es la que tiene razón. Cell enojado le dice que fue un gran error. Y con su magia en segundos destruye casi todo el maniquí. Pero nuestro prota sale de la cabeza de uno de los maniquí. Sorprendiendo a Cell quien es lanzado por el aire luego de un puñetazo de nuestro prota. Cell le dice asombrado que nunca nadie le había logrado dañar parte de su piel. Por lo que quisiera saber que tipo de magia usó. Nuestro prota luego de estar en silencio unos segundos le dice que usó magia power. Lo que enfada a Cell el cual piensa que no le dice la verdad. Y saca un artefacto que asusta a todos los demás. Ya que lo reconocen como el espejo con el cual se puede reflectar cualquier tipo de hechizo. Sin importar que tan poderoso sea este espejo lo refleja aún más poderoso. Y es contra lo que ningún mago quisiera enfrentarse. En ese momento Cell reda a nuestro prota para que lo ataque con su mejor hechizo. Pero todos en la sala quedan impactados al ver como nuestro prota rompe el artefacto de una sola patada. Al tiempo que impacta el rostro de Cell. Mientras que todos miran impactados esto. Porque esto significa que ese golpe no tiene nada de magia. Comprendiendo que en todas las otras ocasiones que luchó o que mostró sus habilidades. No era ningún tipo de magia. Sino que simplemente usaba fuerza pura. Lo que impresiona para muchas personas. Pero Cell asombrado mira que en su mano empieza a aparecer una marca. Y sabe que es por el contacto de nuestro prota. Por lo que alegre le dice que ya cumplió su objetivo. Porque ahora era encontrarlo. Por lo que un portal gigantesco en su espalda aparece. Y uno la solo rodean. Para luego empezar a irse. Avisándole a nuestro prota que pronto se volverían a ver. Nuestro prota por su parte se alegra de que se marchara. Ya que al menos podría llevar a Razor a la enfermería. Pero Abel le dice que no es necesario. Porque gracias al pañuelo su herida está muchísimo mejor. Y Razor le dice a nuestro prota que espera y puedan ir a comer estos panecillos. Mientras que los amigos de nuestro prota le dicen impactados. Que nunca han usado esta magia y supone que no puede hacerlo. Nuestro prota se pone muy nervioso tratando de explicarlo. Pero ellos empiezan a pensar que pueden hacerla al respecto. Ya que nadie en la academia se puede enterar de esto. Porque no solo lo expulsarían a nuestro prota. Sino que el castigo sería mucho peor. Pero si ellos por otro lado lo encubren. También serían cómplices de no decirlo. Lo cual no les importaría para nada. Porque son sus amigos. Y nuestro prota por su parte al escuchar esto les agradece bastante. Justo en ese momento uno de los estudiantes despierta del hechizo de Abel. Y les dice que oyó absolutamente todo. Por lo que le daría el aviso al director y a todos los maestros. Ya que es inaceptable que alguien sin magia esté en una academia de magia. Lo que asusta a todos los estudiantes menos a nuestro prota. El cual sigue comiendo sus panecillos. Aun sabiendo que su vida de paz con su padre está en riesgo. Y hasta aquí termina este resumen. Si quieres ver otro buen resumen en la pantalla te estarán apareciendo dos videos más. Dicho esto nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!